Que puta mamada me Por eso siempre me puto este juego wey Siempre wey el puto timing wey Siempre wey Por eso dejamos de jugar Y despues mi vieja tira el timing Y luego mi vieja atravesandose a media pinche pantalla wey Le va a sacar el pinche De la noche a los 45 weyos muertos No mames wey No mames wey No ha sido profeta Pinche viejita No me consientes de mi madre wey Andele pulero quien estas mamando Sigue le mamando puñeta Y no hace falta mi frutita Mi frutita contagie Todo el tiempo te cuidado cabrón Le va a arrancar le va a arrancar le va a arrancar No mames vieja Pues ni que fuera pinche de cerro Para que le pegues Ay cabrona no mames No pero pues arde ahí Duele Te va a dar igual en el de ahí Vieja chingada No me dejes jugar Con mis amigos Si pero no vine a jugar con los MK De veras ahora que tengo dinero Me voy a tatuar chamatos cabrones Que? Es mi clan Es mi clan de muchos años vieja Y que tiene que verlo Yo puedo hacer lo que quiera Me lo va a tatuar en el de ahí Te dete la cara del store wey Lo va a tatuar en el de la cara Mejor les voy a decir wey Porque de fuerte van a dejar este lugar i am a la cara i am a la cara i am a la cara i am a la cara